Donde está la recuperación de drenaje, de red de agua potable nueva, pavimento hidráulico. 26 de estas calles se van a entregar. La verdad es un cambio en la vida de las gentes del San José, de José Revueltas, del Domingo Arrieta, inclusive obras. El presidente municipal de Durango, José Antonio Ochoa Rodríguez, informó que hay un avance al cierre del año en las obras de pavimentación integral. Informó que en las últimas horas se realizó la entrega de una calle con pavimento hidráulico en el fraccionamiento Domingo Arrieta. Pongo el ejemplo de la de Domingo Arrieta, donde tenían el dinero juntándose desde hace nueve años. Y ayer se les hizo justicia a la gente del fraccionamiento Domingo Arrieta. Esto nos llena de compromiso de seguir trabajando por esta meta de un millón de metros cuadrados que lo vamos a realizar. El alcalde aseguró que ya avance en la meta de pavimentar un millón de metros cuadrados en los tres años de su administración, afirmando que prácticamente se avanza con cerca de 500 mil metros cuadrados, que es la mitad del objetivo. Estamos convencidos de que así vamos porque vamos por las cifras ya establecidas y que vemos donde los duranguenses ven como principal necesidad la pavimentación. Acuérdense que necesitamos tres millones de metros cuadrados para estabilizar el tema del pavimento y bueno, vamos por esa cifra. Con imágenes y edición de Rogelio Castañeda en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercadultado.